Hoy tenemos que poner en valor al conjunto de componentes de un cortejo que es parte de la vida de esta ciudad y que además es conocido y reconocido en todos nuestros hogares y que generación tras generación las familias comparten una tradición, un sentimiento, además de una emoción. Pero además una tradición tan querida como esta también hace ciudad, también contribuye a la convivencia porque nos une en torno a ella. Ahora estáis en vuestra casa, que es la casa de todos los navarros y navarras, que estoy segura que hoy se suman desde todas las localidades y rincones a este merecido reconocimiento que será un paso más en la preservación de un patrimonio que seguirá perviviendo con el paso de los años. Si las instituciones y la sociedad seguimos aunando esfuerzos para su conservación y vitalidad y para que siga siendo una herencia que dejamos a las siguientes generaciones, que parte de un sentimiento y de una manera de vivir en común lo que nos une. Quiero comenzar mi intervención agradeciendo al Gobierno de Navarra la declaración del Cuerpo de Ciudad como bien de interés cultural, BIC, inmaterial. Porque, como dice el texto de esta declaración, el Cuerpo de Ciudad tiene una especial relevancia para la comunidad foral por ser una expresión viva, arraigada y compartida por la ciudadanía pamplonesa. Así que hoy es un día festivo, una fecha para el recuerdo. Y además, todo esto coincide en el mismo año en el que celebramos los 600 años del privilegio de la Unión, el documento más importante de la historia de nuestra ciudad. Según la UNESCO, la comprensión del patrimonio cultural inmaterial de diferentes comunidades contribuye al diálogo entre culturas y promueve el respeto hacia otros modos de vida. Y pese a su fragilidad, son un importante factor del mantenimiento de la diversidad cultural frente a la creciente globalización. Gobierno de Navarra NAFARRO ACO GOBERNUA